¿Qué es la imagen de la chica israelí? ¿Qué es la imagen de la chica israelí? El desplazamiento de civiles es un crimen de guerra, el desplazamiento forzado, sobre todo cuando no hay a dónde ir, cuando la puerta está cerrada, es un crimen de guerra de los más atroces. Están bombardeando hospitales de la ONU en la franja de Gaza y eso por supuesto no es culpa ni disculpa ni reduce ni un centímetro las atrocidades que perpetraron esos terroristas que entraron a también poblaciones civiles armados hasta los dientes y vaciaron cargadores de ametralladoras en familias, niños y demás. Es muy difícil, decía, sacar la mirada de todo esto, pero la pregunta geopolítica ya se impone a 10 días de iniciadas las hostilidades. ¿Cuánto se puede extender esta guerra? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué efecto combinado puede tener con la guerra de Ucrania? Donde el occidente, encarnado en la OTAN, detrás de Ucrania, no consigue terminar de derrotar a un Vladimir Putin que fue sancionado económicamente de mil maneras, que fue enfrentado militarmente también con todos los pertrechos y todos los fondos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de España y demás, pero que no termina de ser derrotado por toda esa coalición multinacional. ¿Cuánto puede afectar todo esto a la economía mundial y cuánto puede afectar esto a la economía argentina? Digo, son preguntas que parecen incómodas, pero que a 10 días ya cabe hacerse, sobre todo porque la guerra reformuló mucho la economía mundial y venía empezando a recuperarse de ese bajón de la guerra del año pasado la economía, pero venía rengueando. No lo digo yo, lo dijo el Fondo Monetario en la última cumbre de Marrakech, ahí donde se juntaron todos los capos del Fondo y los ministros de Economía del Mundo, los presidentes de bancos centrales, de Argentina no fue casi nadie porque están todos intentando contener el dólar en campaña. Lo que concluyeron es eso, que la economía estaba rengueando, que no alcanzaba a volver a correr, a volver a caminar normalmente. Y en eso estalla la peor guerra en Israel desde su existencia, el peor episodio, digo, porque en guerra estuvo todo el tiempo, pero el peor episodio bélico en terreno israelí desde su independencia en 1948. ¿Cómo puede repercutir esto en el precio, por ejemplo, de los productos que exporta Argentina? Bueno, seguramente no tanto como influyó la guerra en Ucrania, porque Ucrania produce lo mismo que Argentina, produce granos fundamentalmente para la exportación. Ahora, sí puede influir muy fuertemente en el precio de los combustibles. Y si uno se pone a mirar, el precio de los combustibles había llegado en un momento de este año a un pico de arriba de 94 dólares. Después había descendido fuerte hasta 70 y pico. Antes de este ataque estaba a 80 y ahora acaba de superar los 91. ¿Qué quiere decir esto? Que la suba del hidrocarburo principal, de todos los hidrocarburos, porque el gas replica el precio del barril de petróleo, aumentó más del 10% desde estos ataques. Y este dato no puede ignorarse, porque que aumente el petróleo 15%, pongamos, en un contexto inflacionario como el nuestro, y en un contexto en el que además empiezan a rebelarse las empresas, empiezan a aumentar los precios en los supermercados, diciendo, bueno, después del 23 ya no hay acuerdo de precios, o negociamos otro, o hablamos directamente con el próximo gobierno. Bueno, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles acá? Y algo más importante todavía, ¿qué puede llegar a pasar con el petróleo y el gas que se saque de aquí, de la Argentina, sea para el consumo interno o para la exportación, en los próximos años? Porque de algún modo, el domingo vamos a elegir a quién administra ese periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en el que probablemente vivamos dos guerras en simultáneo en este planeta. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la de Ucrania no parece estar a punto de terminar. Y porque la de Israel parece apenas estar empezando. Hay una gestión que anoche se confirmó, va a intentar hacer Joe Biden de último momento. De hecho, si viaja Joe Biden, va a viajar mañana a Israel para intentar una última vía diplomática y que no entren los militares israelíes a Gaza por la Puerta Norte, como tienen previsto hacer y como vienen juntando fuerzas y tropas para hacerlo. Probablemente, si viaja Biden, es porque hay alarma también en Occidente, especialmente en Estados Unidos, respecto de qué podría pasar si entran. Si entran, tienen por delante una faena cruenta. Entran en una superficie que es una cuarta parte de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate esto, un cuarto de la ciudad de Buenos Aires donde viven casi tres millones de personas. O sea, toda la población que vive en la ciudad de Buenos Aires comprimida en una cuarta parte. Eso habla de un hacinamiento tremendo, ¿no? Porque ya bastante hacinada, bastante abigarrada está la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la Franja de Gas es el terreno más abigarrado, más densamente poblado del mundo. Encima está todo bombardeado desde hace 20 años, que no la paran de bombardear. Imagínate esos edificios en ruinas para que entre un ejército regular a intentar conquistar esa zona. Ahora, a eso sumale que está llena de túneles, túneles que llegan hasta Egipto incluso, que cruzan fronteras, túneles de kilómetros de largo. ¿A vos te parece que esa guerra puede ser corta? Que por más poderoso que pueda ser el ejército israelí, va a entrar y va a controlar ese lugar que está infestado de militantes que están dispuestos a dar la vida por aniquilar a Israel. Bueno, las guerras son siempre espantosas, siempre son horribles y nadie gana, pero el saldo económico que puede tener una doble guerra en el planeta es algo que tenemos que empezar a poner en nuestro mapa de posibilidades. ¿Por qué? Bueno, porque nos puede llevar a alguna privación o algún problema, algún quilombo, como fue con la guerra en Ucrania que hizo subir los alimentos en todo el mundo, que hizo disparar la inflación en todo el mundo. Pero también nos puede abrir una ventana de oportunidad. Y esto es horrible de decir, es como Argentina cuando exportaba alimentos en la Segunda Guerra mientras morían millones en campos de concentración. No es algo copado, piola, que uno esté para celebrar. Pero es una posibilidad que ocurra. Que ocurra que los alimentos sigan caros el año que viene, porque siga la guerra en Ucrania, que Argentina tenga una buena cosecha porque ya no haya la sequía que hubo el año pasado, y que además empiece a exportar petróleo y gas en un contexto en el cual los que dejaron de comprarle gas a Rusia, porque empezó la guerra con Ucrania, le empezaron a comprar más gas a Irán, a Qatar, a Irak, a todos los países de la Argelia, a todos los países de la zona del norte de África y de Medio Oriente. Si estalla la guerra ahí, ¿a quién le va a comprar ese gas Europa? ¿De dónde va a sacar ese gas Estados Unidos, que está haciendo fracking para tratar de sacar el mayor gas posible de su suelo, pero que también está importando vía España mucho gas del que viene de ahí? Bueno, probablemente miren a la Argentina y empiecen a poner en valor esa segunda reserva mundial de gas no convencional que tenemos en Vaca Muerta. Ahora, la lluvia de dólares que puede llegar a sobrevenir, ¿quién la va a administrar? Bueno, este domingo también se decide eso. ¿Quién puede administrar esa situación, esa eventual lluvia de dólares? ¿Quién se la apropia? Que es otra gran discusión, otro gran debate. ¿Y bajo qué jurisdicción queda? Porque si dolarizamos la economía, Estados Unidos va a tener un poder muy, muy importante sobre ese activo estratégico al cual está mirando con cariño desde hace un montón de tiempo.